Tenemos una semana larga para trabajar, sabemos que va a ser un partido difícil porque tenemos experiencia ya en partidos en los que acá de local no lo pudimos abrir entonces va a depender mucho de nuestro trabajo, creo que va a ser fundamental la velocidad que le demos a la pelota, que no se pare mucho el juego y creo que si el equipo tiene el funcionamiento que viene manejando y las llegadas que estamos teniendo creo que es el camino así que esperemos que sea un partido relativamente abierto para encontrar esos espacios ¿Cuál es la expectativa ahí en el grupo respecto al campo de juego? Después de todo lo que se dijo del campo de juego, de llegar al partido el día lunes con la gente, con el marco de público No, todos tenemos ansiedad y ganas de que llegue porque fueron tres meses en el cual se hicieron extremadamente largos pero creo que el campo de juego va a estar de maravilla y la gente está, al igual que nosotros, esperando el momento de que el equipo juegue a través de local Probablemente te toque el ideal con el Yael Stram ¿Es un punto a favor? ¿Hay una receta para marcar Royale? El punto a favor es que lo conozco Tenemos seis meses juntos y es un jugador que necesita estarle cerca porque tiene buena pegada, de arriba va muy bien así que en momentos claves de la cancha, dentro del área es un jugador complicado La semana se habló de los pibes de talleres, cómo se han amalgamado bien cómo están respondiendo, jugadores que entran responden pero a la vez también se destaca la tarea de los referentes, los líderes de este plantel y en ese campo, el Cholo, Vos, Garanta, digo, ¿cómo es la tarea de guiar el grupo para lograr la consolidación de talleres? Día a día, uno lo que piensa, lo que dice, lo tiene que hacer y creo que lo más grande en este caso lo hacen entonces los chicos es mucho más fácil que te crean si en un plantel tenés a alguien que por ahí piensa, dice algo y después no lo lleva a cabo por ahí no termina siendo creíble pero en este caso la gente grande lo hace entonces es mucho más fácil que los chicos te copien así que creo que es una de las partes fundamentales que la gente grande es entregada y deja la vida en cada entrenamiento y en cada partido